Un palito, el más chiquitito. Ah, ese mismo. Como estoy así, pues entonces tengo la otra mano libre. Entonces, todo esto es matter of time. Les pido disculpas de cómo pues les estoy enseñando esto así. Otras personas son más, pero yo no tengo que esconderme. Sí. Ok, y esto es para que ustedes obren mejor en la vida, tengan más conciencia, más calma. Vamos a esto, vamos a trabajar con esto. ¿Hay tiempo para todo? Yes. Ok, déjame ver qué sale aquí de momento. Bien. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!